Los invitamos a los ciclos de seminarios que vamos a abrir a partir de este mes. Este mes iniciamos con el ciclo de seminario de evaluación funcional, en el cual lo que hacemos es una actualización en lo que es en materia, a lo que es evaluaciones en entrenamiento físico. Después vamos a continuar con los siguientes seminarios a partir del mes de septiembre, que están orientados a la resistencia, el método HIT, de lo que es entrenamiento intermitente de alta intensidad. A posterior, en octubre, vamos a ir con el seminario de fuerza y después de ese vamos a hacer el seminario de movilidad y flexibilidad. Bueno, ¿y a quién está dirigido todo esto? Bien, está abierto a toda la comunidad. La idea es público general, pero también está orientado a instructores, a profes de educación física, a fisioterapeutas, a toda la gente que está vinculada a lo que es el movimiento y el entrenamiento físico. Sirve tanto para el área laboral, para que uno lo pueda operativizar en su trabajo y actualizarse, como también para la gente que se está moviendo, se está entrenando, se autogestiona con el movimiento, pueda tener una perspectiva más amplia y también pueda ser más autogestivo justamente con el movimiento propio. En cuanto al seminario de evaluación funcional, va a estar dictado el 6 de agosto y el 20 de agosto. Así que la idea es que ya se vengan a inscribir porque a partir de mañana inicia, pero está la posibilidad también de que se sumen más adelante. Y en cuanto al resto de los seminarios y las carreras, tenemos todo el mes de agosto abiertas las inscripciones.